Yo me estoy buscando como árabe Yo me estoy buscando como un árabe Árabe, 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 árabe Árabe, 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 árabe Árabe, árabe, árabe Árabe, árabe, árabe Yo me estoy buscando como un árabe Árabe, árabe Van una morena y me le enganché Le enganché Si tú no me crees, pues entonces ven a ver Ven a ver Con tu tenis Jordan ready pa' correr Pa' correr Yo me estoy buscando como un árabe Árabe Van una morena y me le enganché Le enganché Si tú no me crees, pues entonces ven a ver Ven a ver Con tu zapatico ready pa' correr Pa' correr Yo me estoy buscando como un árabe Árabe Van una morena y me le enganché Le enganché Yo me estoy buscando como un árabe Árabe Van una morena y me le enganché Le enganché Yo me estoy buscando como un árabe 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 Yo me estoy buscando como un árabe Van guna morena y me le enganché Yo me estoy buscando como un árabe Van guna morena y me le enganché Yo me estoy buscando como un árabe Van guna morena y me le enganché Si tú no me crees pues entonces ven a ver Con tu tenis Jordan ready pa' correr Yo me estoy buscando como un árabe Van guna morena y me le enganché Si tú no me crees pues entonces ven a ver Con tu zapatito ready pa' correr Yo me estoy buscando como un árabe Árabe, 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 árabe Árabe, 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 árabe Yo me estoy buscando como un árabe, árabe Árabe, 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 á ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!